Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias a todos por estar allí en sintonía con esta gran novena en sintonía de la emisora católica del Táchira. Hoy hemos llegado, hemos finalizado este gran camino de la mano de ese gran patriarca, San José, ese hombre valiente, fuerte y decidido, ese esoposo, amoroso, responsable, servicial, un Padre entregado, humilde y dulce. Podemos encontrar en él tantas virtudes, porque fueron sus brazos los que acunaron al niño Jesús, aquella noche en que el rumbo de la historia cambió para siempre, porque fueron sus ojos los que contemplaron con asombro y amor desbordante, ese pequeño cuerpecito en el que reposaba la gran salvación, porque cada latido de su corazón iba dedicado a María y a ese niño hermoso que tantas veces le tomó la mano, le pidió un abrazo, lo miró a los ojos, lo hizo reír a carcajadas y le hizo entender con cada gesto que su sí también era necesario. Por eso, vamos de la mano y hoy hemos llegado junto a él. Para unirnos aún más a él, hemos finalizado esta santa novena, caminando de su mano. Por eso, vamos todos iniciando el final de esta novena y seguimos siempre pidiéndole a él que es el que para nada es imposible. Por eso, iniciamos este día noveno de esta gran novena a este gran patriarca San José. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos, a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén. Noveno día. Oh, benignísimo Jesús, así como has elegido, por medio de tu vicario en la tierra, a tu amado Padre San José, para protector de tu Santa Iglesia Católica, así te suplicamos humildemente por intercesión del mismo San José, nos concedas el que seamos verdaderos y sinceros católicos, que profesemos sin error la fe católica, que vivamos sin miedo una vida digna de la fe que profesamos, y que jamás puedan los enemigos, nuestros enemigos, ni aterrarnos con persecuciones, ni con engaños seducirnos, y apartarnos de la única y verdadera religión, que es la católica. Amén. Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María, por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico me alcances, que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. Querido San José, te damos gracias porque nos has permitido caminar de tu mano para entregarte todo lo que tenemos desde lo más profundo de nuestro corazón, nuestras penas, nuestras angustias, nuestras enfermedades, nuestras aflicciones. Queremos que tú extiendas tu manto, que seas tú el que nos guíe, que seas tú, San José, el que para ti nada es imposible, que nos cubras, que extiendas tu manto sobre todos nosotros, que nos guíes y nos proteges, que nos cuides, que nos acompañes, que nos enseñes, que nos ayudes a poder imitarte en esas virtudes tan grandes de la humildad, del silencio, de la bondad. Gloriosísimo Patriarca San José, castro esposo de Mamita María. Cúrenos y protégenos como protegiste al niño Jesús allí de la maldad de Herodes. Protégenos a todos nosotros de toda mala enfermedad, de toda persona que nos quiera hacer daño. Cuídanos, guíanos y condúcenos. Gracias, San José. Sabemos que también para nosotros tú eres nuestro Padre. así te consideramos y seguimos de tu mano. No finalizamos hoy porque seguimos siempre de tu mano en oración y que esperamos que en todo se haga la voluntad de tu amado Hijo Jesús para que Él pueda orar en todo lo que le hemos colocado y en todo lo que tenemos y sabemos que Él está allí en nuestro corazón. Gracias, amado y castro San José. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme a mí en mi última agonía y a toda nuestra querida audiencia. Jesús, José y María, que con vos descanse en paz el alma de todos nosotros que hemos venido peregrinando contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y para finalizar, hacemos la oración de consagración a San José. Oh Santísimo Esposo de María, aquí están los que habéis asistido de manera especial en todas las circunstancias y que os reciben como patrono de la confianza. Vos, oh San José, cumplisteis vuestra misión y lleváisteis hasta sus últimas consecuencias en la perfección de vuestras virtudes. Y nosotros, ¿no hemos sido llamados también? ¿No hay en nuestro camino algo a realizar? Sí, en estos momentos trágicos en los que la humanidad se encuentra en el delirio de una horrible decadencia. Cada uno de nosotros tiene una misión específica con vistas al reinado de vuestra purísima esposa. Con su auxilio y con vuestra protección debemos invertir la actual situación, combatir al mundo y vencerlo y por tanto hemos de ser íntegros, prudentes y fieles. No obstante, reconocemos nuestra insuficiencia humana ante tan inmenso panorama y a vos recurrimos rogándoos que nos acojáis paternalmente y que aceptéis la consagración que os hacemos. Por medio de vos ponemos a los pies de Cristo nuestras almas, nuestros saberes, nuestras pertenencias, como sois el jefe de la Sagrada Familia, vuestra relación de autoridad sobre el niño Jesús se mantiene durante la eternidad de modo que él siempre atenderá lo que le pidáis. Así pues, os suplicamos como patriarca de la Santa Iglesia Católica a la que nunca dejáis de socorrer, asumid a cada uno de nosotros en vuestras manos y gobernadnos y por vuestra intercesión junto a María Santísima os rogamos que nos obtengáis vuestra fe y confianza, la certeza serena de que la Santa Iglesia llegará a triunfar, la valentía de los cruzados, la perfección con que reaccionasteis ante todas las perplejidades y el esplendor de una santidad que jamás se ha conocido en la historia. Que así sea. Amén. Señor Jesús, en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua, ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarte a ti en silencio. San José, fiel amigo de Cristo, Dios y hombre, ruega por nosotros, guíanos en el camino de la vida y apura nuestra conversión y la conversión de todos los que en estos momentos Señor nos escuchan, concédenos gracia a todos, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal de toda persona que nos quiere hacer daño. Amén. Bendita sea la grandeza que el Señor te concedió que por esposa te dio a la celestial princesa. por dignidad tan excelsa, José, esposo de María, te pido al finalizar esta santa novena con todo mi corazón que nos omires a todos nosotros con compasión y que nos asistas en nuestra agonía y que nos bendigas a todos nosotros que a lo largo de estos nueve días hemos caminado de tu mano que nos bendigas en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Gracias San José querido San José ruega por nosotros que recurrimos a ti muchísimas gracias a todos ustedes gracias querida audiencia de Radio Natividad estuvimos y todo esto fue gracias a la bendición del Dios de Israel a la protección del Espíritu Santo y a la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén los dejamos con la Santa Eucaristía bendecida noche para todos Amén